Hola, soy Margot Romero Benítez y te estoy saludando e invitándote a acercarte al Retiro Nacional de Intercesión. Va a ser una oportunidad para dejarnos sorprender por el Señor, como cada vez que nos reunimos alrededor de Él para interceder. Va a ser una oportunidad para profundizar sobre intercesión, sobre los diferentes modos de intercesión, sobre la intercesión profética y también para los que no participan usualmente del Ministerio de Intercesión, será una buena oportunidad para conocer, para descubrir de qué se trata la intercesión, que además de ser un ministerio es una herramienta muy útil para todo cristiano. También vamos a cerrar el Retiro con la gracia de Dios haciendo una oración de Jerico por la Argentina. Sabemos que el Señor es el Señor de la historia, el Señor de la vida y también el Señor de las sorpresas. Así que vamos a dejarnos sorprender por Dios este fin de semana y si quieres participar la invitación está abierta. Todos son bienvenidos. Gracias por estar. ¡Gracias por ver el video!